Tenemos que privilegiar el orden, tenemos que privilegiar la legalidad y algo que es muy importante que ha sido el reclamo de muchas vecinas y vecinos son ese tipo de negocios que proliferan, y hay que decirlo, lamentablemente en algunas de estas juntas auxiliares Estoy claro que quienes se manifestaron no representan a toda una junta auxiliar pero aquel que haya sido responsable de esta manipulación, provocación y todos los daños causados nosotros seremos exigentes para que la justicia se aplique con todo el peso de la ley